Durante la tarde de ayer el Banco Central dio a conocer una nueva alza en la tasa de política monetaria que quedó en 11,25%. Una cifra que es muy alta, pero que podría ser el inicio de mejores noticias, porque se indicó que ya llegó a un nivel máximo este ciclo. Esto de la mano con la inflación que según los especialistas ya está lentamente comenzando a ceder. Dijeron que había que aguantarse este año y el próximo año, porque después del otro año va a bajar la tasa. Pero usted cree que baje? Sinceramente todos esperan que así sea, porque tal como dice Alejandra, las tasas de interés están altas. Eso es un hecho, pero... Sienta bien que las cosas se mantengan ahora y es bien para todos, hasta para más ricos, hasta para más pobres. Así es, todo parece indicar que estamos entrando en una planicia, en una meseta o como quiera llamarle, porque el Banco Central volvió a subir las tasas, pero agregando una noticia un tanto alentadora. Mencionan que ya es la última alza y se finaliza el ciclo de alza de tasa de interés. Lo más probable es que el próximo movimiento, por lo tanto, sea a la baja, pero que no sea todavía. Eso va a ser entrado el próximo año. Ve, señor Alejandra, hay que tener paciencia. Para entender cómo ha operado el Banco Central, nos subimos a este funicular que va en ascenso, tal como ha sido la tónica de las tasas de interés. Porque en julio del año pasado fue la primera vez que la entidad comenzó con las alzas. Pero volvieron a subir las tasas de interés durante el mes de octubre. El Banco Central indicó que al menos este podría ser el tope máximo de alzas según el ciclo que comenzó en julio del 2021. Ahora solamente queda esperar qué es lo que pasa con la inflación, si baja o disminuye, ya que la tasa de política monetaria, es decir, las tasas de interés, van de la mano con la inflación. Claro, porque si sube la inflación, las tasas de interés también lo hacen con la finalidad de que la gente no se endeude y poder enfriar la economía. Ojo que esto no es de un día para otro. El efecto no es inmediato. Hay un rezago. En general, dos, tres trimestres se demora en ejercer efecto la decisión del Banco Central sobre el gasto privado y sobre la demanda agregada de la economía. Tiene que tomar una pausa para ver cómo va a reaccionar la economía a este ajuste que es significativo. Ahora todo indica que este es el momento donde el Banco Central espera comenzar a ver si la estrategia de subir las tasas surgió un efecto en las personas y en el mercado. Al estancarse, en verdad, la economía de la gente ya, como al menos, también a establecer un poco. Sí, de hecho, el crédito que saqué fue para irme a vivir solo. Pero como está los tiempos ahora, hay que ahorrar lo que más se puede. Sí, yo pienso como los chilenos, no está tan mal. En septiembre ayudó a bajar la inflación en 12 meses, lo que hace pensar que comienza a funcionar la desaceleración económica. Pero ¿esto quiere decir que los precios comenzarán a bajar? Lamentablemente no van a bajar. Lo que va a pasar es que van a dejar de subir. El bajar la inflación simplemente se refiere a que no van a haber nuevas alzas. Porque ya va a decir que con mil pesos me van a alcanzar hasta lo que me alcanzaba hoy. Y me pueden calzar un poquito más. Claro, que la inflación al menos disminuye un poco significa que los precios podrían comenzar a estabilizarse. Y tal como lo dice Alejandra, los mil pesos de hoy, en unos meses más, podrían seguir valiendo lo mismo. Más allá de la independencia que tiene el Banco Central en esta materia, por cierto, respaldamos la labor que está realizando. Y es una labor que ha complementado el gobierno. Esperamos, y me incluyo, que las tasas de interés no nos vuelvan a sorprender con noticias al alza. Y que entonces la inflación comience poco a poco a ceder.